Tiene ya un mensaje muy claro que debería de valorar profundamente. No solamente en Morena, la ciudadanía nos dio un mensaje muy importante, tanto a él como a los candidatos que participaron en el proceso electoral. Y yo creo que hay más personajes, hay más actores políticos que pueden tener un excelente papel en la próxima contienda y que sobre todo respeten al interior de nuestro movimiento a todas y todos los militantes y los simpatizantes. Yo los convocaría a una reflexión profunda. Aprender de esos errores y no volver a tropezar con lo mismo. Requerimos candidatos que sean congruentes con la propia ideología del partido, que respeten a los militantes, a los simpatizantes y sobre todo garantizar que haya procesos de selección más abiertos y transparentes. El día de ayer hicieron un análisis al que no convocaron nuevamente a todas y a todos. Yo creo que desde ahí no vamos a lograr que Morena logre avanzar en Aguascalientes. Porque se sigue escuchando las mismas voces que creo que ha sido un error porque a quienes pensamos de manera diferente nos toman como si fuéramos enemigos. Gracias. Gracias.